A veces parece que el sol ya no va a salir Que la mirada se puso gris entre valles desiertos A veces parece que la vida te abandonó Y en el juego solo te dejó dando las palabras Es lindo decirle a la amiga que uno no quiere Solo parece Guerrero, guerrero, de puño, de acero Mirada constante, eterno, caminante No pierdas la fe Y grita Y en el silencio probó el perfume del perdón Su armadura se desgarró desplegando sus alas Y en lo profundo dio un grito de redención Probó del cáliz de la compasión que lo hizo más fuerte Mucho más fuerte Guerrero, guerrero, de puño, de acero Mirada constante, eterno, caminante No pierdas la fe Y grita Si se derrumba la ilusión Redobla la apuesta Sacuda el polvo adormecedor De mar es seguro Si vuelve a empezar Deja la mente No ves que el corazón grita Grita Escucha guerrero Tú eres tu propia conquista Aquí está Y grita Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Si se derrumba la ilusión Redobla la apuesta Sacuda el polvo adormecedor De mar es seguro Si vuelve a empezar Adelante guerrero Se derrumba la parte Julioositione El polvo adormecedor Gracias por ver el video.